El ciclista belga Renko de Nepal se quita presión que él no es el favorito para ganar la Vuelta a España 2023 y por otro lado se dice que lo que va a hacer Jonas Vingegaard es un experimento más para el jumbo porque no tiene la totalidad del entrenamiento que se necesita para correr la Vuelta a España 2023. De antemano queremos agradecer a cada una de las personas que ven nuestros videos, que se suscriben a nuestro canal. Esto es de gran ayuda para nosotros y tú puedes estar enterado de todo el mundo del ciclismo. Y en la primera noticia que traemos para el día de hoy tenemos que Renko de Nepal ha dado declaraciones donde dice que él no es el máximo favorito a ganar la Vuelta a España 2023, al menos para mantenerla. Bien sabemos que es el actual campeón de la Vuelta a España 2022 y en las palabras dice lo siguiente Creo que el jumbo visma tendría que ser el equipo favorito que lleve el peso de la carrera ya que tiene dos favoritos como Primo Roglic campeón del Giro Italia y Jonas Vingegaard campeón del Tour de Francia. Esto era lo que decía el corredor belga, además de esto también decía Me cuento entre ellos pero el favorito es Jonas Vingegaard como el campeón del Tour de Francia donde actualmente Renko de Nepal pone a Jonas Vingegaard el corredor a que hay que tener cuidado y dice que es el máximo favorito en este momento para tener presente en la Vuelta a España donde él querrá volver a ganarla pero tendrá que tener bastante cuidado con este corredor también se quita mucha presión porque dice que el jumbo visma es el que le interesa tener el control de la gala que se va a dar en la Vuelta a España. Por otro lado tenemos declaraciones que han dejado la prensa internacional donde dicen lo siguiente Lo de Vingegaard en la Vuelta a España sin tiempo para prepararla es otro experimento más del jumbo visma para mejorar su método de entrenamiento. Como todos sabemos actualmente Jonas Vingegaard viene de ser el campeón del Tour de Francia 2023 y pues lo que dijo Jonas Vingegaard es que él todo estaba pensado para correr la Vuelta a España este año a menos de 30 días de diferencia entre la Vuelta y el Tour de Francia para prepararla pues el corredor danés está haciendo todo para llegar en un 100% de plenitud para poder disputar de gran manera la Vuelta a España pero lo que dicen los analistas es que actualmente este corredor perderá de un 2% a un 3% de forma porque no va a poder prepararla como debe preparar un tipo de estas carreras y que Jonas Vingegaard actualmente como lo ha dicho Tom Bonnet en este momento va a ser todo para llegar de gran manera a esta carrera pero es un experimento más del equipo del jumbo visma para tener al 100% que cree que no va a llegar actualmente el corredor Jonas Vingegaard va a entrenar en su casa entonces para Bonnet actualmente no es la preparación adecuada pero es un experimento más que tiene este equipo déjanos en tus comentarios para ti que opinas acerca de las palabras de esta persona y como ves a ambos corredores al mismo Jonas Vingegaard en la Vuelta a España 2023 y para ti cuál es el ciclista favorito a ganarla